El otro día subí una foto de un palo santo y de un incienso a mi Instagram y alguien pensó que era un churro y me mandó un mensaje y luego reposteé el screenshot de ese mensaje y un chorro de gente me puso que este año había pensado que era un churro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy creo que va a ser muy útil para muchas personas porque les voy a dar como tips y enseñarles cómo limpiar los objetos de la energía que guardan. Porque todas las cosas, todo el mundo es energía. O sea, simplemente es energía que está compuesta de diferentes maneras o estructurada de diferentes maneras, pero todo es energía. Y todo lo que tenemos a nuestro alrededor guarda energía. Nosotros guardamos energías tanto positivas como negativas, como energías que no nos corresponden. Y también todo lo que está a nuestro alrededor, todos los objetos, todos los espacios, todo. Y pues obviamente no te vas a poner a limpiar todo lo que tienes a tu alrededor porque no acabarías nunca, lo tendrías que estar limpiando constantemente. Pero hay cosas que sí y que sí es muy recomendable limpiar. La idea de este video salió porque hace poco fui a comprar, hace como dos, tres fines de semana, ropa vintage aquí al centro de Monterrey y les subí un story que estaba limpiando unos pantalones nuevos. Nuevos, entre comillas, nuevos para mí, pero son viejos para otra persona. Son pantalones que son de segunda mano. Entonces una persona ya fue su propietaria, ya los uso muchas veces o no sé cuántas veces y ya tienen la energía impregnada de esa persona. Entonces yo ahorita que los adquiero y que los pienso integrar a mi vida y hacerlos míos, hay que limpiar esa energía que se quedó de esa persona porque no quiero decir que sea ni buena ni mala, simplemente esa energía que a mí no me corresponde, no tiene nada que ver conmigo. Y si esos pantalones van a tener una nueva vida conmigo, pues lo mejor es que tengan como un clean slate y que no se me pegue nada que a mí no me toca. Como les digo, se puede limpiar absolutamente todo, pero yo las cosas que recomiendo principalmente limpiar son esas cosas nuevas que compraste de segunda mano, que son artículos vintage que alguien ya utilizó o alguien que te regala algo que era suyo y que ya no es suyo, pero que te heredó. O sea, no un regalo nuevo que se compró con la intención de que fuera para ti, sino algo que alguien te heredó. O también, por ejemplo, los collares que tienen cuarzos o cristales, los anillos de compromiso. O sea, todo lo que son cristales de ese tipo guardan energía. También puedes limpiar tus espacios, también puedes limpiar, no sé, por ejemplo, aquí tengo mi deck de cartas de tarot. El tarot se interpreta a través de energías y de mensajes que te llegan. Entonces, esto trabaja mucha energía, entonces se tiene que estar limpiando constantemente para que no se guarde energía y calcule el resultado de una lectura. Les estoy dando ejemplos de diferentes cosas que se pueden limpiar. Realmente todo se puede limpiar. Pero ahorita nos vamos a enfocar principalmente a la ropa, lo que mucha gente principalmente me preguntó. Entonces, ¿cómo se limpia? Hay diferentes maneras de limpiar cosas. Lo primero, lo más importante en un ritual, en una ceremonia de limpieza energética, es la intención. Nada de esto va a funcionar si no crees que vaya a funcionar. O puede funcionar, pero no al potencial que tú le puedes dar. Una cosa es el trabajo que haga el elemento con el que vas a hacer la limpieza, pero otro muy importante es la intención y la energía que tú también le estás dando a eso. Entonces, antes de cualquiera de estos rituales que decidas hacer o de cualquier proceso de limpieza, hay que hacer siempre como una pequeña oración o como un decreto. Yo lo que hago es pedir permiso a mis maestros, a mis angelitos, a la energía, que por favor, por medio de este ritual, retiren todas las energías que no corresponden a ese objeto y que dejen de nuevo al objeto con pura energía limpia y puro. Esto es muy importante hacerlo. Y durante todo el proceso de limpieza de lo que estés haciendo, es importante visualizar cómo se está saliendo la energía, imaginándote que mientras se limpia o mientras haces el ritual, está saliendo esa energía que no corresponde y tu artículo realmente se está limpiando. Entonces, ¿cuáles son las maneras con las que les recomiendo limpiar? Hay muchas diferentes, les voy a decir algunas de las más sencillas con cosas que puedan tener en su casa o que puedan conseguir fácilmente. La primera es con el sol. Dejando tus cosas al sol durante un día completo en un lugar que realmente le pegue el rayo, el sol tiene este poder muy intenso de... Obviamente sabemos que es el sol y tiene todos estos rayos y toda esta energía que va como a quemar o a depurar la energía negativa o la energía que no le corresponde a ese objeto y lo va a dejar literalmente como nuevo. Obviamente no todos los artículos se pueden dejar al sol, pero para los que sí, esta es una manera muy fácil y que realmente tú no tienes que hacer tanto trabajo, simplemente lo dejas ahí todo el día y regresas al día siguiente por él o en la noche que ya no haya sol y listo, ya está limpio tu objeto. La siguiente manera es con palo santo o con salvia. El palo santo es esta maderita que es una madera sagrada que cuando la quemas saca un humo, que ese humo es muy bueno para limpiar tanto espacios como a ti mismo te puedes hacer limpiezas como objetos. Estas maderas las consigues mucho en tiendas esotéricas donde venden cuarzos, donde venden veladoras, inciensos, todo eso o también en tiendas que traigan como esta onda de sanación alternativa y que hay ese tipo de productos, ahí pueden conseguir el palo santo. El palo santo es una madera que tienes que estar prendiendo varias veces porque se apaga, pero cada vez que lo prendas, ese humo lo pasas por tu objeto, por debajo de tu objeto, por arriba de tu objeto, visualizas cómo se está saliendo la energía y realmente es muy buena para quitar la energía. Igual la salvia. La salvia es una plantita, una hierba que es muy buena. Una vez que está seca la quemas y también su humo tiene ese mismo efecto que el del palo santo. Hay también ya como palitos o varitas donde vienen todas las salvias como amarradas y eso lo puedes quemar directamente y te hace también la limpieza. Hay veces que le ponen cuarzos y todo eso para que se potencie. Yo como limpio generalmente con salvia es con incienso. A mí este es el incienso que me gusta. Es de Sage. El Sage es salvia en español. A mí la marca que me encanta es Isha y estos incensos son como conitos. En vez de el palito tradicional, me gusta más que sean conitos. Y igual si quiero limpiar algo, prendo un incienso, pongo mi intención, visualizo que se está haciendo el trabajo y paso el artículo en el humo unos minutos visualizando cómo se sale toda la energía. Otra cosa que es buenisísísísima para limpiar las energías es la sal. La sal es súper absorbente. Seguro les ha pasado que van a una playa, a un lugar súper húmedo y que los aleros están todos mojados porque la sal absorbe mucho. Igual absorbe mucho la energía. La sal es muy buena para limpiar espacios. Si, por ejemplo, sientes que tu casa o que tu cuarto tiene mala energía, pon sal en los rinconcitos y déjala ahí unos dos días y después la barres y va a haber absorbido mucha energía. También si pones, por ejemplo, un bowl o un tazón con agua con bastante sal, ahí puedes limpiar tus cuarzos, ahí puedes limpiar todo lo que puedas remojar en sal que realmente no le haga daño. Ahí puedes meter también la ropa vintage y la dejas ahí, no sé, toda una noche completa y al día siguiente la lavas normal. Todo esto acompañado de la intención y la visualización y ya con eso se limpia la ropa. Por último, también puedes limpiar con cuarzos y yo los cuarzos que más recomiendo para limpieza son las turmalinas, que las turmalinas son estos como cristales, piedras negras, que estas son muy características de protección porque absorben toda la energía negativa o que no te corresponde tanto de tu alrededor como de una cosa en específica. Las turmalinas son muy buenas para tenerlas contigo en tu bolsa o tenerlas en tu espacio de trabajo o donde creas que hay mala energía para que no se te pegue a ti, pero también las puedes usar para limpiar tus artículos. Si es, por ejemplo, no sé, un collar o algo chiquito, puedes poner un circulito de turmalinas y tu objeto que quieras limpiar lo pones en medio, haces tu oración. O, por ejemplo, para las prendas de ropa, puedes poner turmalinas arriba de la ropa y dejarlo así. Yo lo dejaría a lo mejor entre media hora, una hora, dos horas, para que se haga todo ese trabajo de estarse absorbiendo la energía y ya al final te quede súper limpio. Otra forma en la que puedes limpiar tus objetos de mucha energía, esto yo lo hago con mis cuarzos cuando necesitan como un deep clean de que en serio quiero que se limpien con todo, de que este cuarzo en específico, es que los entierro en una maceta. Obviamente esto no se puede hacer para todo, pero si entierras en una maceta y tipo lo cubres con tierrita y regresas por él al día siguiente o algo así, la tierra también como que limpia y purifica ese cuarzo o ese artículo que hayas metido. Y pues bueno, esas son las maneras en que puedes hacer una limpia energética de tus objetos personales o objetos que hayas adquirido, que hayan sido de otras personas, o simplemente cosas que, no sé, a lo mejor dejaste, olvidaste en algún lugar y luego lo recuperaste, pero sientes que en ese lugar había mala vibra y como que no te da buena espina, lo puedes hacer para ese tipo de ocasiones. La verdad es muy fácil y es divertido y es así como que te sientes medio brujita. Yo sé que hay mucha gente que no cree en esto, pero también sé que hay mucha gente que me sigue si creen esto y les gusta este rollo y les encanta también todo esto como a mí. Entonces, pues esto es para ustedes a los demás, ahorren sus comentarios negativos. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, espero que se les haga súper útil. Sé que muchos de ustedes me comentaron en Instagram que tenían ropa de segunda mano y que les preocupaba eso. Entonces, si lo hacen, avísenme, mándenme fotos, tagguenme en Instagram arroba de jimena de la pesa. Y pues nada, si se quedan hasta el final, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente. Bye.